Muchos creen que uno consigue el éxito y ya, pero no es así. Cuando llegas a lo más alto tienes que mantenerte y no defraudar a los que confiaron en ti. Y eso solo se consigue con trabajo, constancia y esfuerzo. Además tienes que ser siempre tú mismo, mantenerte fiel a tus ideales y rodearte de los que siempre estuvieron ahí. Porque solo con su apoyo podrás hacer algo más grande. 15 de mayo, sorteo de San Isidro. Juntos somos Caja Rural de Asturias, líderes en banca cooperativa. ¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad que sí, que es un medio de transporte que al final ha pasado mucho tiempo y la verdad que es bastante íntimo. Venga, vamos a enseñárselo. Si nos abren la puerta. Nos falta Luis. Lo primero que nos falta aquí, si aún entramos, ¿quién es? Luis, yo por aquí no se nos suben nunca. No, tú subes por atrás, ¿verdad? Sí, nosotros sí. Nos falta Luisito, pero nos falta Silvino también. Porque ¿quién es el hombre importante que se sienta en ese asiento? Yo por esta zona delante no es que conozca mucho, pero sí sé que Silvino va aquí siempre. Eso es lo único que sé, más o menos fijo. Controlando el camino y a esta acompañante que nos lleva a todos los viajes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a contarle a la gente dónde se sienta un poco todo el mundo. Tú esta parte de adelante no la tienes muy controlada. No, pero ¿sabes lo más importante? ¿Dónde se sienta el míster? El míster siempre va aquí delante junto con Juanjo, ¿no? Primero asiento, eso es. Muy bien. Y luego, pues por aquí delante va todo el cuerpo técnico. Y luego más hacia allí ya va el cuerpo médico. Digamos que está un poco distribuido por sectores de, digamos, lo que es la plantilla. Y ahora vamos a contar un secreto. ¿Quién es el único detractor del equipo que no se sienta la parte de atrás, que se sienta aquí? ¿A quién se sienta Saúl Berjón? ¿Y por qué? Pues no lo sé, yo creo que el año pasado se sentaba Michu y yo creo que le doy un poco el sitio de él, ¿no? Sí, lo que nos vamos a enseñar son los cojines. No. Porque entonces la gente a lo mejor diría, ¿y este cojín de quién es? Eso no lo vamos a enseñar. No, no se enseña. Pero bueno, de todas formas muchas veces yo le llamo y la gente que estamos allá atrás y siempre viene a hacernos compañía. Tenemos colchonetas, porque para los viajes muy largos, ¿qué es lo que pasa con las colchonetas? Pues que yo la verdad que nunca las uso, pero mucha gente las coloca en medio de los pasillos para estar más a gusto y poder dormir mejor. Bueno, seguimos. El baño, aquí un poco todo el tema de la cafetera, que se utiliza bastante, ¿no? Todo es fundamental, la verdad. Yo tampoco es que lo uso mucho porque me gusta el café, pero tampoco es una cosa que me apasione. Pero sí es verdad que mucha gente, por no decir prácticamente todos, lo utilizamos mucho, la cafetera. Y ya le llega a la zona del equipo. Asientos individuales y asientos de dos en dos. Cuéntanos un poco cuál es el tuyo. Vale. Pero llévalo, si quieres, empezamos por el mío o...? Sí, sí, por el tuyo. Vete contándonos, si no. Vale. Bueno, aquí es que también depende un poco también de la convocatoria, ¿no? Ya, sí. Hay veces que rotan algunos sitios, pero algunos son prácticamente fijos en los asientos. Sí. Que, bueno, por aquí se sienta, ¿no? Me parece, aquí. Aquí no sé quién se sienta exactamente. Mosa, aquí va Mosa. Mosa aquí y luego. ¿Los veteranos? Sí, más o menos. Los que más a ellos llevan. ¿Quiénes son los que...? Bueno, mira, vamos a ver por mi sitio. Sí, mejor, mejor, mejor. Que es este de aquí. Qué raro. Con la mesa adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a sentarnos como si esto fuese un viaje, ¿vale? Y así ya montamos cositas. Yo salgo a otro mundo y chavales, ¿qué pasa? Yo vengo aquí y ya he llegado, ¿eh? Y ya coges tu sitio, ¿no? Cojo mi sitio, me siento. Y siempre suelo llegar yo aquí primero que otros. Que nadie, ¿no? Hago así. Y ya está, no se levanta. Espera, te voy a intentar meterme yo aquí. Vale. Sí. Y arranca el autobús, que a veces son, pues, tres horas, a veces cuando menos. Sí. Las de tres son las que menos, ¿no? A veces son un montón más. ¿Cómo es un viaje en el autobús para vosotros? ¿Qué tramos tiene? Porque a veces es para comer, hay momentos para poder entretenerse, para poder dormir y descansar. Sí, sobre todo la gente, nada más empezar el viaje, pues, bueno, hablamos un poco, algunos jugamos a las máquinas que traemos para entretenernos un poco. Y luego llega un periodo, digamos, de descanso, ¿no? La gente, en cuanto se cansa un poco de hablar y de jugar, pues, la mayoría suele dormir. A mí sí es verdad, pero que personalmente me cuesta bastante dormir, porque el autobús no es un lugar que me sea muy cómodo para dormir, pero bueno, lo intento y bastante veces me duermo. Tenéis muchas cosas para poder entreteneros, además de lo que ya vosotros os traéis de casa, porque en todos los asientos tenéis enchufes, en todos los asientos tenemos pantallitas para poder ver directamente lo que se pone en las pantallas grandes. Normalmente se ve mucho fútbol, porque eso es verdad. Sí, siempre las televisiones que veis allí, pues, hay siempre, normalmente, puesto fútbol, tanto de segunda como de primera, el partido que haya siempre se ve. Sí, comodidades que tiene este autobús que tienen, pues, todos los autobuses de Alsa, dentro de los extras de este tipo de mesas, que son ya un poco más enfocadas, ¿no?, para el equipo, pero que supongo que alguna vez que has utilizado algún autobús Alsa, tú eres un chico joven que utiliza mucho el transporte público. Ahora menos, pero sí, la verdad que sí que utiliza mucho, sí, sí. Las comodidades son más o menos, oye... Sí, la verdad que este autobús me parece muy cómodo, sobre todo, además me parece más cómodo que el anterior que teníamos la otra vez. Este, la verdad que está muy bien, la comodidad de los asientos está muy bien y se descansa bien, la verdad. Bueno, ahora ya un poco más de cositas que la gente no sabe. Se sube al autobús el equipo, ¿quién es al que siempre se le escucha? Hombre, pues, yo creo que a mí, ¿no? Menos mal que has sido sincero, porque me esperaba que fuera sincero. La verdad que sí, bueno, a mí me gusta dar un poco de alegría a los viajes para ir bien y, bueno, tanto yo, bueno, al final la alegría la transmito a los demás compañeros y también hablan los demás, que al final no estoy yo solo. Sí, sí, pero al que más se le escucha normalmente suele ser yo. ¿Quién es la pandilla que nunca falla a ese juego que comparecéis siempre? Pues bueno, la verdad que... ¿Jugáis al? Al Mario Kart. Al Mario Kart. El viaje más duro suele ser el de regreso cuando se pierde, ¿no? Sí, 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 la verdad que el viaje de regreso, sobre todo si es el autobús todo el tiempo, es un viaje que es, además, vamos apagados, vamos con la alegría que podemos tener cuando ganamos. Es el silencio sepulcral, cuando se sube uno al autobús y se acaba de perder, yo creo que no se escucha ni un respiro, porque hasta que no pasan unos minutos y ya la gente se pone con la cena o lo que sea, yo creo que es el momento en el que más silencio... Sí, la verdad que es el silencio, además, no es mal ambiente, pero sí ese respirar malo de haber perdido un partido, que al final, pues bueno, es algo normal, yo creo. ¿Y el mejor viaje que has vivido hasta ahora? ¿El mejor viaje? Aunque sean minutos, aunque sean cortos, aunque sean dentro de este autobús. El del derbi, el del derbi para mí fue el mejor viaje, además, luego, sobre todo antes de empezar el partido, yo no tuve la suerte de estar en el de la ida porque me lo perdí por lesión, pero la verdad que el viaje del camino del hotel al partido para mí fue espectacular, con toda la gente animando, el ambiente que había, muy bien, muy bien. El momento más divertido que hayas vivido, aparte de más bonito, que ya me lo has dicho, aquí en el autobús, ¿has sido cuál? Porque hay momentos, bueno, después de las comidas, sobre todo, son un poquito complicados, ¿no? Sois 18 convocados normalmente, más la gente del cuerpo técnico, mucha feromona, ¿no? Dentro del autobús. La verdad que sí. Tú me estás entendiendo. Sí, sí, yo me entiendo. Son secretos que igual no se pueden contar. Como tú eres la única chica que hay aquí de Maya, entiendes lo que hay, no sabrá. Lo mismo. Bueno, Diego, nos hace mucha ilusión que nos hayas contado cosas del autobús, que lo he dicho, es uno de los sitios más, sagrados, ¿no? Sí, el segundo vestuario nuestro, yo creo. Exactamente. Y además que es bonito porque muchas veces veis cosas a través del cristal que la gente no se da cuenta de que las estáis viendo. O a lo mejor no saben cómo las vivís desde dentro, ¿no? Porque las lunas están tintadas, no se ve. Pero muchas veces saliendo a lo mejor de viaje hemos visto niños en colegios despidiendo al autobús. Y es una pena a veces que chiqueta da más tranquilidad o más privacidad, pero que a veces no podáis responder, ¿no? A través del cristal. Sí, además de decirlo, muchas veces lo comentamos aquí, que es que además se ve que la gente está mirada por la gente. Pero no te ve los ojos, ¿sabes? O sea, se están mirando para otro sitio y sabes que te están animando. Bueno, eso no saben que te estamos viendo desde aquí. Bueno, pues desde aquí les decimos que se agradece muchísimo cada vez que nos dan cariño cuando nos ven con el autobús. Los coches que nos pitan por la carretera, los niños que nos despiden desde los colegios. Y nada, que los tres viajes que nos quedan esta temporada nos traigan suerte después de este reportaje. Exactamente. Yo también les pido que sigan así, que no bajen los brazos y que vamos a pelear por todo. Muchas gracias, Diego. Nada, a ti y Laura. Nada, a ti y Laura. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.